¡Llaman a nuevos discos nuevos! Los Ángeles de Puebla Ania 97 Porque nosotros No tenemos la culpa De traer Esa voz En la sangre Ania 97 Ania Bienvenidos hoy Esa noche Pañón no estive En Ruflas Para el amor Pero se movió en la pared Y siempre con la mania Llegó la jirafa Ania 97 Pancitas TV Para el carro maldito suje Soquemos la dulce pete Champagas y corazón Son Yo Ana Para Ani Mania Nene Cintia Escoja Capilabra Siempre con la mania Para La doble M De Mombox Panelo Veneciate Puebla Pancas Pancas y corazón Pancas y corazón Los Ángeles de Puebla Baila, 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 baila Para el carro por el 08 Y la chica con la mera La chica es cazador Mongonito Para el chico bailarín y laces Los mismos de San Juan Publicidades en Moscú La familia de meter La familia de los mayores La familia de Los Ángeles La familia de los mayores La familia de los mayores Submín y las familias La familia de los mayores Hay un bolsito ывать bien este Enrique Paña, 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 ese no, todavía no, y el famoso, seguiregipa, seguiregipa, los ángeles de Puebla, DJ. Paña, 97, armando tiernos y barrios, para el famoso tono, y el bigot, los chicos de sabor, y chalijano, malditos mujeres, desconocidos, por tiempos, para la clase de famoso barrio, para la tacha de la magrocha, exiliados de sabor, para carocho metálicas popular, copetes, los chavales amigos, Siempre con la maña, para el barrio del esfuerzo, para Melisimo, vamos a lutar 82, a queridos voces malas días, chanel y sabera, son indianas, siempre con la maña, y caballos chavales, Para a lo expiatos que se sacan, Baby, take of materna, empieza con la maña, y bunis, para el barrio del esfuerzo, por tiempos, insinclusión, Culem en la magrocha, exiliados de paz, son indianas, siempre con la maña, y caballos chavales, Para Chuy y Roger Pecas, para Andritchas, Mimayrex, siempre Paña, 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 paña Y el famoso, chiqui, 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 chiqui Llegó a la sombra papi, y ahora, con la paña Internazios, ahora Te experimento anxiety El pato Sorieta Yemi, desconocidos, por tiene Ciel de España, con el famoso Mauro y el barrio La Chipotl'a Llegó mi compadre, el famoso Sapo Pokemon, los cazacas de Caleras Y el p표, a la gana, a la carcajante los tambores que la banda Y el famoso, chiqui, 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 chiqui Para las hermosas, solas, mazal, aña cholula, y el mate del pillo, a la canela carcaña, ¡Tisa! Impresionante, mañar, noventa y siete. Pokémon, Samortiz, los kazakas de Calera, y las chicas Uyuyuy. Para las hermosas, mañar, para las hermosas, sochich. Samanta Salcampeche, y su amor Alexis, la chinita es de unión, y su amor, amor, amor. Tomate, Samanta Salcampeche, y su famoso. Sé que reggae va, sé que reggae va, sé que reggae va. Suéltale, muñeco, Fania noventa y siete. ¡Soooo! Fania noventa y siete. El famoso Leonardo, siempre Fania. Para la famosa Marito Bar, esta noche, la famosa Dulce, siempre Luzos, la banda de Ramón, el Rótico, y somos Mariana. Giovanni San Miguel, para la poderosa Doble S. Y siempre con la paña, para el gran Sosa, y el famoso. Y el famoso, lunático, para toda la banda de la Chimipanía, para el Pérez Cuero, para el Pérez y para el Puycho. Y siempre con el Pérez Cuero, y siempre con el sabor, de las lumbias sabrosas, siempre con la paña, quizá. Para que los portugueses, malditos duques, desconocidos por él, la chinita es de unión, y su amor, amor, amor. El famoso Tomáñez, San Marta, sacan fechas. Ahora, el Pérez Cuero, para la banda Perros de Guerra, el Puyricere, el Pérez y la Bella Morales. Su amor en Rojo, en el de Artículo I. Con el Pérez Cuero, llémenos a la paña, para el Rojo de su beba Manuel, y Tianel. Para el Chol en 3 segundos, cantuchas, fresas, manantiales, y Cheli Sosa, la banda de Mogospa, y su amor anda ahí. Amor, 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 para el grupo que te mueva, siempre paña. Y si no los quieres, se los echas al perro. ¡Vamos! La Grandiosa Panina, los banditos duques, baño 97, para el Chicos Bastos, banda tallera, esta noche, baño 97, baño 97, para el Pérez Cuero, para el Pérez y el Toro, se pegó la bala, al Isayuno, la segunda presión. Para la banda excursionista, te tra proceso. ¡Me sangra, el Pérez y el F Stade! ¡Sol y elолio! Baila, 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 vamos a ir a sol. ¡Hazamos al Buenaissance! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Chocos jugosos! ¡Excelente trabajo! ¡Aخomista押raga! PANIA 97 Palpadera de San Maldasar, Campeche, Jesús Don Lucas Miki Mandotas, hoy nos acompaña Dainongo se ve, se me con la patria El famoso chubón, impresionante del sabor Llegó a la sombra papi, pero ahora con la patria Internacional PANIA 97 Sonideros en movimiento PANIA, 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 PANIA Y el famoso Cheque Requeba, Cheque Requeba, Cheque Requeba El pasita se ve y su cuñado tomate Impresionante ANIA, 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 ANIA 97 Llamas dedicado a mi carrerito Fabi Su pequeño, Emilio Fabián Rojas en tío Sabó Faguea Noventa y siete Animo señores Pañuelco Solidero Tepe Para que no malditos duques Se me gana paña Para El famoso Abraham Pechugas De los sueños negros Mi compadre Abraham Llegó la guiraba Se me gana paña De peces Bienvenidos hoy Sonideros en movimiento Tepe Mi compadre Raúl Enola las andanas Les dieron que hay un granizo En la tierra es el exilio Panamita Cruz Para Charlie y Woody están En la nomenclina Toda la banda se ve Canelo Sorino Imperio Latino Siempre Ania Ania Y el famoso Chiqui Riqui Pa Chiqui Riqui Pa Chiqui Riqui Pa Ania 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 Noventa y siete Las malditas son azul Arturo La hermosa En dos Para Marcos Solo Chapo Tony Chaparro Maricción Y Neuro San Moribel Lopeta De llama La morita Piño Fresas Para Alemanita Luis Lupita La quita 82 El famoso Panis Y sabor Grisel Ganó Malditos Duques Sobre el amor dulce Vener Panis Impresionante Panas unidas Para Paco Meny Cross Y Manía Los matitos De petos Chocos traviesos Siempre Con la Paria Impresionante Para Arturo Tielos Y Guarrios Bienvenidos Hoy Cuellos Negros Y Siempre Con la Pan Para El Pato Sobre La Jenny Desconocidos Con el Siempre Pero Siempre Pan 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 Y el famoso Sí que me quema, sí que me quema, sí que me quema El pasor y su cuñado El tomate Pañuelo en la acción Suena de bonito ¡Dilición! Pandia 97 Hermano Papacito de la cumbia Sanitario Najera La yante Saitori Yane Segunda Aviación La famosa Xochitl Somos las Nessis Siempre con la paña ¡Ahora! Presiona Pania 97 Toda la doble S De Momoxbar Para Kelly Sosa Su linda historia Super Manuel Su linda Yaner Para Kelly Sosa De Momoxbar Siempre con la paña Grossi Manía Para Cusi, Pano, Chabelo, Chabelo Y Maricucha Madrita Bacondé En el 97 ¡Dilición! En la Unión Americana El famoso Timo Siempre con la paña Pancitas de Bill Su cullado de Tomate ¡Vamos! Siquiriqui Paña Pan Paña 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 Y el famoso Siquiriqui Pa Siquiriqui Pa Su cullado de Pasón Siquiriqui 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 Que Dios me lo bendiga La cumbia de la selva Año 97 Ha sido todo por hoy Manía